¿Qué es la curiosidad? Que los adultos sean más creativos que los adultos. De hecho no lo son. Nosotros siempre tenemos esa idea de que los niños son más creativos y que los adultos son menos. Mentira. Los niños no tienen miedo de equivocarse. No tienen problema de equivocarse en público. El adulto sí. El adulto imagina mucho más. Es mucho más creativo simplemente porque conoce más. El conocimiento es la base para poder desde ahí imaginar. Nadie imagina lo que no conoce. Mientras más conocimiento, mientras más experiencia, más posibilidades de imaginar hay. El problema es que la educación a nosotros nos enseña que equivocarse es malo. Entonces, mientras nosotros le tengamos miedo al fracaso, nunca vamos a ser creativos. Es mucho más fácil ser empleado que ser emprendedor. Porque ser emprendedor significa equivocarse. Y equivocarse además cuesta plata. Entonces, equivocarse es caro. Y quebrar, levantarse. Pero de eso se aprende. El hombre aprende equivocándose. Uno aprende haciendo. Entonces, efectivamente, la creatividad, el conocimiento, la imaginación están vinculados. El punto es que la imaginación es primero. O sea, el conocimiento es primero. La imaginación va de la mano. Y la creatividad es cuando tú esa idea la conviertes en una realidad. O sea, cuando la gente se dice yo soy muy creativo, pero en el fondo tienen idea, pero no hacen nada, no hacen cosas, no son creativos. Son imaginativos. El creativo hace cosas. Make the things happen. Una y otra vez. Y es por fiado además. El creativo hace y aunque le fue mal, sigue. Y machuca y busca y busca hasta que lo hace. Entonces, esa es una habilidad que se aprende, pero tiene que ver con la resiliencia al fracaso. Por ejemplo, yo siempre, la gente se ríe de mí. De hecho, mi jefe en la Afini me definió, que es un mexicano de hecho, medio risa, porque me definió que yo era como el agua. Que daba lo mismo si a mí me decían que no me ponían una... Yo buscaba el curso. Obvio. ¿Por qué? Porque en el fondo cuando uno está convencido de algo que quiere hacer y te empiezan a cortar las cosas, uno se siente como... Yo busco... Es más, yo cuando algo me impide, yo tengo claro qué es lo que quiero hacer. Y voy a buscar la forma para poder hacer lo posible. Evidentemente las cosas requieren recursos. Bueno, si no tengo la plata, saldré a buscarla. Y a mí no me da vergüenza ni pedir plata ni que me digan que no, porque el no ya lo tengo. Por lo tanto, si voy y me dicen que no, quedo igual. Y si me dicen que sí, bien. Entonces, esa es una actitud que la mayoría, por lo menos en Chile, no la tienen. La gente tiene mucha vergüenza, primero, pedir plata. Y la plata es importante porque si no, no puede hacer las cosas. A pedir plata. Y segundo, tienen terror a que le digan que no. Y si te dicen que no, ¿qué importa? Baja al siguiente. Eso tiene el creativo, que tiene que ver con esta resiliencia, en el fondo, al fracaso. Y hay un autor inglés que a mí me encanta, doctora, hace la curiosidad, y que yo ahora me referí a que, en el fondo, hablé para los niños de 0.99, como decía Tolkien. Pero hay un autor que se llama George MacDonald, que es un escocés del siglo XIX, que Tolkien dice que es el mejor hombre del siglo XIX. Y él dice que hay dos tipos de personas. Los childlike y los childish, que no es lo mismo. Childish sería un inmaduro que no quiere crecer, que no quiere tomar sus responsabilidades. Es lo que nosotros llamamos, en el fondo, literalmente un Peter Pan. No quiere crecer, no toma responsabilidades, es un egoísta. Y childlike es un alguien que sí crece, toma todas sus responsabilidades, pero ve el mundo con los ojos de un niño. ¿Y qué es eso? Dos cosas. Sorprenderse. Y agradecer.